¿Qué es la temática Malvinas? ¿Qué es la temática Malvinas? Pero, como nosotros siempre decimos, es un tema bien concreto y tiene que ver inclusive con la independencia de nuestro país, porque el mismo poder anglosajón que está y la OTAN en Malvinas se proyecta sobre todo en nuestro país y de la mano de los traidores que hacen la política que ellos quieren, que son los procambiemos y los libertarios. Pero esa parte de la síntesis la vamos a dejar dentro de unos minutos. Este, perdón, yo había sido con un poquito de tos. Lo que queríamos hablar es que en el marco de esta confrontación política que va a haber tan importante como son las elecciones generales presidenciales, y que es un choque entre patriotas y traidores, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque la forma de enfocar las relaciones internacionales, la economía, la política social, la política cultural, es muy distinta entre los procambiemos y libertarios y entre los grupos que estamos en el campo popular, nacional y popular. Nosotros siempre construimos desde lo local a lo provincial, y de allí hacia lo nacional, aunque sea de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, y de allí hacia nuestra región, que es Indo-Afro-Latinoamérica o Latinoamérica, todo lo que estamos al sur del río grande y no queremos cruzar ese río para entrar en Yanquilandia. Y nosotros construimos así, sobre nuestras necesidades y nuestras realidades, y en base a los conceptos que después vamos a hablar de nuevo, que son soberanía política, económica y cultural. Y estaba mirando, como muchos, estas las propagandas electorales, y obviamente, orden y cambio, nos dice Cachavacha. Es decir, ¿por qué es parecida a Cachavacha? Aunque a mí Cachavacha medio me divertía. Es decir, Patricia Burrich. Patricia Burrich, que es difícil de interpretar, de buscar algo ahí en el fondo. A veces uno, dentro de la imagen que proyecta una persona, va hacia el fondo de esa imagen, por ahí, y rescata ciertas constantes en algo. En vez, en Patricia Burrich es difícil, salvo, bueno, algunas cosas negativas que se manifiestan solas en ella, rescatar algo, porque una persona que hace el recorrido de un arco tan grande como un movimiento de resistencia a las dictaduras, y pasar a ser parte del esquema de poder de la pata civil de esas dictaduras, y a la vez de la potencia que a través de Kissinger implantó las dictaduras, es lo que yo llamo un poco el devenir del converso. ¿Qué es un converso? No voy a entrar en temas religiosos, pero viene de ahí. Es decir, una persona que hace abandono de su religión y toma otra por distintas causas. Obviamente, yo voy a ser sincero, si estaban matando a las personas de determinado culto, si era necesario para algunas personas, conservando lo principal de la religión, que es lo interior, y cambiaban de culto, bueno, es algo que puede pasar en ciertas circunstancias históricas. Pero converso también, también como significado, es abandonar lo que vos proyectabas, por ejemplo, estar en el campo nacional y popular, en la lucha de la liberación, si es que era cierto, y pasar a todo lo contrario. ¿Y cuál es la característica del converso? El converso hace fe de su nueva religión por encima de cualquiera. Por ahí hay un creyente que es muy devoto, pero siempre ha sido devoto. En vez del converso lo va a pasar por arriba, porque tiene que demostrar que realmente abrazó la nueva religión. Ahora dejemos de lado las religiones y hablemos de ideologías. Es un poco lo que hace, no solamente Burrich, todos los menemistas, buena parte lo hacen. Burrich estuvo relacionada, pero no fue menemista, estuvo en la alianza. Y hace fe, o sea, hace fe de su nueva doctrina política. Y la doctrina política es la de siempre. Acá viene la otra cuestión. Dicen que son el cambio. Bueno, analicemos juntos un poco nuestra historia nacional. Y analicémosla desde que se constituyó el gobierno nacional, o hubo una organización nacional, que es desde la constitución de 1853, con sus pros, sus contras, los grupos que estuvieron detrás de esa constitución. Hay toda una historia que dice que al final se juntaron moderados federales con moderados unitarios. Pero bueno, más allá del contexto. Hablemos un poco de esa época. Y los primeros gobiernos, entre 1853 y 1916, fueron conservadores liberales pro-anglosajones. Quizás durante un periodo, lo que trataron de hacer es desarrollar un esquema de un Estado nacional argentino, sobre el modelo europeo, sobre el modelo norteamericano, alguna parte, hasta que pasaron de ser lo que ellos se presentaban como una elite, y se convirtieron en una oligarquía. Es decir, una minoría que lo único que le interesaba era vivir de la riqueza que genera naturalmente nuestro pueblo, y... Hoy parece que hoy estoy... Vengo mal. La riqueza que genera nuestro pueblo, que genera nuestra tierra, y administrarla como en beneficio de los intereses de Gran Bretaña primero y después de Estados Unidos. Entonces encontramos los conservadores liberales y esas ideas desde 1853 a 1916. Luego viene el gobierno popular de la Unión Cívica Radical. Perdón, ¿eh? Ella venía empujando para una mayor apertura política. En esa época, con sus pros y sus contras, el radicalismo que llega al gobierno en 1916, significó una apertura política para cierta parte de la sociedad, más amplia. Pero no lo podemos contar en el campo, o sí, lo podemos contar como parte del campo nacional y popular, y tenemos, porque en el medio también estuvo el contubernio alviarista, pero bueno, ahí tenemos... Perdón, ¿eh? 14 años de gobierno popular, podemos decir. Luego vino la llamada década o diseño infame, y eso empieza con una revolución de tipo... Bueno, una revolución, perdón, no era una revolución, una reacción de tipo de modelo pseudo-fascista, y que luego termina siendo un gobierno conservador liberal, pro-anglosajón, que es el que firma el acuerdo forado de Duncan. Y ahí tenemos 10 años. Entonces, venimos de 64 años, de 1853 a 1916, de conservadurismo liberal, que es lo que presenta, pro-anglosajón, que es lo que presenta Patricia Bullrich, que dice que es el cambio, y también Rodríguez Gareta, que es el cambio. 10 años durante la década infame. Después, las dictaduras cívico-militares, obviamente, reprimían en lo político, y ponían a un ministro liberal. Ahí tenemos 16 años entre 1955, es decir, el bombardeo de Plaza de Mayo, acá lo ven en la imagen para el canal de YouTube, entre el bombardeo de Plaza de Mayo. Y hubo distintas dictaduras, por ejemplo, todo lo que fue el primer régimen de seguridad nacional, que no fue ninguna dicta blanda, que son Honganía, Levington, Lanús, la falsa revolución argentina. Y en ese periodo sumamos 16 años de dictadura, con pequeñas y breves intentonas de salida de democracia restringida. Podemos decir, Frondizi con el voto prestado, perdón, y Lía con la democracia, con la proscripción del peronismo. Así que vayan sumando, de estos que dicen que son el cambio, 64 años entre 1853 y 1916, 10 años entre 1933 y 1943, para no tomar el periodo fascista, tomamos nada más que el periodo de justo. 16 años de dictadura cívico-militares, 7 años de proceso, es obvio, el proceso tenía dos ejes, una la represión interna, y la destrucción de cualquier tipo de oposición social y política al modelo que ellos traían de Estados Unidos, y la otra era la política liberal. De hecho, Melconian, que es uno de los que ellos mueven, fue funcionario del departamento de deuda externa durante el proceso. Luego tenemos los 10 años del menemismo, y acá viene un tema. ¿Vos sos conservador liberal? Si tus políticas son conservadoras liberales. No por el nombre, no porque vos te pongas, soy justicialista, y hacés una política conservadora liberal, pro-anglosajona, como la que hizo Menem, con los dos acuerdos de Madrid, y vos decís, ah, ese fue un gobierno peronista, como lo cuentan ellos en los memes, esos que hacen, 70 años de peronismo y pelotudeces esas. No, Menem era uno de ellos, o por lo menos adoptó la ideología de ellos. De hecho, muchos de los que nos dedicamos a la crónica histórica, a ese periodo, entre 1989 y el 2003, lo llamamos de colonización ideológica de los partidos mayoritarios, fueron colonizados, porque hubo gente adentro que abrió la puerta, por la ideología conservadora liberal pro-anglosajona. Entonces, los 10 años de menemismo, y los dos también, de la Ruga, 12 años, los tenés que ponerlo como conservador liberal, pro-anglosajón, que es lo que propone Bullrich, y propone Larreta, como cambio. Y después tenés los 4 años de Macri, que obvio que fue así, un desastre. La cuestión es que estos muchachos que dicen que son el cambio, si hacemos suma, 64 años, como dije, de 1853 a 1916, 10 años de la llamada década infame, o diseño infame, 16 años de la dictadura antes del terrorismo de Estado, 7 años del terrorismo de Estado, 10 años de menemismo, y 4 de Macri, nos da que entre 1853 y la actualidad, hubo gobiernos conservadores liberales pro-anglosajones durante 111 años. O sea, que en 147 años, bueno, un poco, perdón, 167 años, hubo 111 que fueron conservadores liberales. Me pregunto, ¿no? ¿Dónde está el cambio? Encima, bueno, vienen los discursos, y dice, vamos a hacer un blindaje. Todos lo dieron, saben, lo que pasa es que hay muchos chicos jóvenes, y hay que explicarles. El blindaje, debido a la especulación financiera, y al deseo de mantener el uno a uno de Cavallo, el ex funcionario de la dictadura, y uno de sus referentes también, pidió 38 mil millones de dólares. En un acuerdo que se hizo, esto fue en el 2020, en el 2000, perdón, en noviembre, diciembre del 2000. Y ya para marzo, esa plata no estaba más, porque se había fugado, en la bicicleta financiera. Y es muy gracioso, porque es reparecido, al gobierno de Macri. Es decir, Macri pidió 44 mil, en realidad pidió 57 mil millones de dólares, le prestaron 44 mil, y 28 mil, se fueron directamente para liberar a la especulación financiera que se había quedado pegada con el cambio de reglas. Entonces, eso de vuelta, el antecedente que presenta Patricia Bullrich, es un antecedente de fracaso, endeudamiento, y de deudas para nuestro pueblo argentino. Yo no sé, tenemos que rastrear en ese discurso lo que es colonialismo. Realmente, yo no, aplicar una política liberal que no es ningún cambio, y decir que van a poner orden en el sentido de que van a reprimir si hace falta, pero no reprimen a la delincuencia común, reprimen a quienes se oponen a sus planes ideológicos, porque siempre ha sido así, siempre han hecho eso. Perdón, eso no constituye ningún cambio, para nada. Al contrario, el cambio sería tomar el camino nacional, el cambio es que generación tras generación de argentinos vayamos mejorando lo que se llama sistema de provisiones, es decir, hacemos una estructura de caminos, una estructura industrial, una estructura científica, educativa, y cada generación le aporta más a esa estructura para fortalecer el país. Ese es un cambio nuevo, porque cada vez que se inició ese camino argentino, cada vez que se inició ese camino vinieron estos muchachos como Burlitsch, como Larreta, y lo tiraron abajo. Y bueno, pensemos entonces que vamos hacia una confrontación electoral y que esto tiene influencia en el tema Malvinas, sin lugar a una y ya lo dijimos mil millones de veces, no es lo mismo la política que desarrolló Alfonsín, Néstor, Cristina o Alberto, que la que llevó adelante Menem y Macri respecto de Malvinas, y no es el mismo el enfoque que tienen ellos, ellos siempre están dispuestos a ceder la economía del Atlántico Sur con tal de obtener ventajas financieras como una forma de posicionamiento, mientras que nosotros consideramos que la economía del Atlántico Sur nos pertenece, que debe haber una devolución de la soberanía efectiva y cumplir con la integración territorial argentina y a través de esa devolución después sí recién abrir a explotación la zona pero con Malvinas, Yosias y San Luis del Sur en posesión argentina como debe ser, como nunca tuvo que haberse abandonado. así que creer que no, a mí la política no me interesa, no me voy a comprometer, son todos iguales, miren, que se entrecruzan intereses no lo vamos a negar, pero hay límites para ese entrecruzamiento y realmente los hay porque si no se desdibujan las fuerzas políticas y ha quedado claro del 2003 a la actualidad que hay un campo nacional y popular y está la oligarquía, estamos los defensores de la soberanía y están los que entregan la soberanía, eso tenga lo claro compatriotas, mírenlo porque es así, unos dicen como nos miran fuera del país, nos importa una mierda como nos miran fuera del país, y eso no es porque te vas a aislar sino porque vos tenés que tener fe como pueblo en vos mismo, en tu destino para poder construir tu país, no podés estar esperando todo del exterior como hacen ellos, en realidad no es que esperen del exterior, lo que hacen es hacer negocios con determinados sectores y eso es como en el imperio romano los gobernadores a veces algunas regiones se la dejaban al mando de una oligarquía local, por ejemplo, el ejemplo más clásico fue Judea y toda esa zona y ellos manejaban pero manejaban para los romanos y es obvio que es eso el rol de ellos. Además un rol bastante fuera de moda porque hoy tenemos un mundo multipolar entonces apostar a un solo poder es erróneo y no solamente eso, realmente su ascripción digamos al conservadurismo, al liberalismo, a la alianza pro-anglosajona son contrarias a los objetivos de nuestra nacionalidad argentina. Nosotros no somos, porque siempre están con ese tema no, pero somos capitalistas y el capitalista mira, el sistema de vida argentino está en nuestra constitución porque allí se plasmó tantos años de lucha y qué significa y lo hemos explicado hasta el hartazgo porque a nosotros nos dicen de todo pero hay propiedad privada hay mercado hay libertad económica pero no es tierra de jauja no es vos haces lo que quieras regalar lo que le pertenece al pueblo argentino no custodiar los recursos materiales y la fuerza que está a disposición de nuestro pueblo custodiar a nuestro pueblo no significa que el mercado manda todo y a la vez y muy claramente del artículo 14 bis surge hecho por gorilas el artículo 14 bis surge que hay un imperativo de justicia hay una empresa de conjunto comunitaria que es nuestro país que nos debe integrar a todos y como siempre decimos aquí vos querés tener una Ferrari tenerá pero no quiero ver compatriotas revolviendo la basura para comer entonces ante las opciones porque la vida son opciones que tenemos ahora creemos que nuestro campo nacional y popular como opinión nuestra porque nosotros siempre damos opinión no no lo ocultamos y nos pone contentos eso porque nos hace genuinos creo que debemos votar a Unión por la Patria para que mantenga esos objetivos y si hay desconfianza respecto de determinada parte de Unión por la Patria o determinada líder político que sepa que nosotros vamos integramos Unión por la Patria y vamos a exigir que se cumpla con la democracia con justicia social y las políticas argentinas y regionales y la defensa de Malvinas esté el nombre que esté cosas que no se puede conseguir del otro lado con los traidores libertarios pero cambiemos porque ellos son conglomerados de negocios que lo único que quieren es someter a nuestro pueblo al saqueo que es la política inveterada de ellos y en el saqueo no hay lugar para Malvinas argentinas hay solo lugar para Londres y para Washington